El día que le arrebataron la vida al hijo del Chapo Guzmán Llevar el apellido Guzmán fue el infortunio de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Edgar sufrió las consecuencias de tener un gran vínculo con el cártel de Sinaloa. Sin duda Edgar no era un joven cualquiera, pues cargaba en sus hombros el poder de su familia. La cruel forma en la que fue asesinado reitera que no era un ataque contra él sino para su padre, el Chapo y para todo su cártel en general. Según información de Infobae, el hijo mayor del Chapo Guzmán fue atacado por un grupo de sicarios mientras se encontraba en el estacionamiento de un famoso centro comercial en Culiacán, Sinaloa. Edgar se encontraba acompañado de su primo César Ariel Loera y de Arturo Mesa Cázares, hijo de Margarita Cázares, integrante del cártel de Sinaloa. Ese 8 de mayo, mientras Edgar se encontraba en el centro comercial de desarrollo urbano Tres Ríos, un grupo de hombres armados disparó contra el joven y sus acompañantes. Los registros de autoridades locales encontraron 500 casquillos que fueron utilizados para asesinarlos e incluso se mencionó el uso de una bazooka que golpeó en la pared. Según la viuda del oxizo Frida Muñoz Román, Edgar fue asesinado por los sicarios de Beltrán Leiva con motivo de un ajuste de cuentas y venganza. Frida y su hija de dos años se enteraron que su esposo había sido asesinado y fue ella misma quien identificó el cuerpo en el lugar. Tras el brutal asesinato de su primer hijo, Joaquín el Chapu Guzmán ordenó la compra de todas las rosas disponibles en Culiacán para el funeral de Edgar, acto considerado histórico en esa ciudad, donde se estima fueron más de 50.000 rosas las compradas por el capo. Según el sitio web Prensa Libre, Griselda López Pérez aseguró que no fue culpa de su hijo tener vinculación con el líder del cártel de Sinaloa, situación que lo llevó a la muerte. La ex esposa del capo mexicano dijo que estaba harta de que señalaran como narcos a sus hijos. También expresó su dolor por la muerte de su hijo debido al conflicto entre los distintos cárteles de la droga en México. Perdí a mi hijo por la guerra que provocaron, dijo Griselda López. El Chapu Guzmán ordenó la construcción de un ostentoso mausoleo para su hijo Edgar. Es un edificio de dos plantas y los jardines están protegidos por rejas y palmeras. Según el mencionado medio, el valor de este santuario es de 200.000 dólares y cuenta con detalles de avanzada arquitectura y con objetos valiosos que lo relacionaban. El convoy de más de 20 hombres armados se bajó de cinco camiones e inmediatamente abrió fuego, asumiendo que eran rivales los que estaban en ese estacionamiento, especialmente miembros de las familias Zetas empeñados en infiltrarse en el área. Según la viuda del oxiso Frida Muñoz Román, Edgar fue asesinado por los sicarios de Beltrán Leiva con motivo de un ajuste de cuentas y venganza. Para Mundo Now, Eduardo Moreno asesinó a Edgar Guzmán López. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.